Bienvenido nuevamente a Grandes Ligas, un orgullo para México y para usted también, Alfredito. Exacto, sí, muy contento de estar otra vez aquí, otra vez donde dice la gente que pertenezco, pero no creo, no, pero estoy muy contento de estar otra vez aquí en Granderías con Colorado. No ha sido fácil lo suyo. No, no, y bueno, yo estaba en cama por cuatro meses, una operación y luego la otra, entonces es muy difícil superarlo y yo creo que ahorita lo que estoy tratando de superar es la mente, porque es un poquito difícil. Pero, como se dice, cuando uno lo tiene, lo operan, el trabajo es doble, y usted siempre está trabajando doble, siempre llega temprano, es el último que se va, siempre está contento, esa mente va a mejorar. ¿Cómo sabes? Sí, yo creo que cuando uno le echa las ganas como debe de ser y estar consciente del béisbol y el béisbol como debe de ser jugado, yo creo que va a estar bien, ¿no? Y más si le echas, yo creo que no ganas, sino que con corazón. Una persona alegre como usted, juega ese béisbol alegre, con todo mundo se lleva, eso es importante para un equipo y esto también para usted es muy importante también para seguir adelante de su carrera en Grandes Ligas. Sí, yo creo que sí, eso trae mucho al equipo, lo junta mucho el equipo y cuando una persona ve que está contento, yo creo que lo transmite a otros jugadores y yo creo que este juego no es de estar muy tenso, sí tienes que estar un poquito relajado, es un juego como sea, pero siempre tienes que jugarlo como debes el jugador. ¿Cómo están las rodillas? ¿Bien, bien. ¿Recuperadas? Sí, ya, ya, gracias a Dios, este, este, al principio estaba batallando porque estaba jugando nueve innings allá en AAA y el cuerpo no estaba acostumbrado, pero ya, gracias a Dios, este, este mes que jugué allá en AAA, este, sentí que, sentí que solaron ya, ya había las rodillas. Como utility, donde tenga que hacer el trabajo, ahí está usted. Donde sea, donde sea, donde esté la chance, este, donde el equipo me necesite, el manejador me necesite, afuera y adentro del terreno, voy a estar listo. Hay una cosa muy importante, cuando una persona como usted trabaja, los dirigentes se dan cuenta que es la persona que puede ayudarle y eso es lo que tiene usted. Ah, bueno, este, ojalá y yo en cualquier, este, equipo, este, practicaría duro, estoy hablando hasta en México, ¿no? Y yo jugaría por cualquier camisa, practicaría muy duro para, para hacerle la, 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 para facilitarle al manejador, ¿verdad? Que, que es lo que puede ayudar y yo creo que eso no voy a tener problema nunca. ¿Agradecido con lo que ha logrado hasta ahora? Sí, sí, no, con eso de haber hecho, de haber rehabilitado mis rodillas y estar en grandelillas otra vez, ya con eso ya no puedo decir más nada. Los yaquis, para usted, ¿qué significa? Bueno, este, esas, yo tengo mi familia, ¿no? Pero mi segunda familia es ahí en Obregón y, este, para mí los yaquis, este, es lo, es lo, no es lo principal, ¿no? Porque aquí, tú sabes, los gringos cómo son, ¿no? Pero, pero allá también no dejo de, no quito el dedo de la redona allá en Obregón. Porque me dijeron, él es un hombre que siempre le ha encantado al béisbol mexicano. Pregúntale, ¿cómo ves la pelota mexicana? ¿Qué te ha ayudado? No, no, pues si no hubiera sido por, por la pelota mexicana y no estuviera en Grandelillas también, igual que mi familia, ¿verdad? El apoyo, pero la pelota mexicana, este, me ayudó mucho y yo creo que es uno de los principales puntos buenos que hice en mi vida, jugar ahí y luego venir a Estados Unidos. Inicio Castilla, ¿qué tal con el equipo de Colorado, qué? Ah, Viní, no, no, tremenda persona, este, yo le, le agradezco mucho porque siempre cuando estoy un poquito triste, este, no más a veces quiero ir con él porque él siempre tiene una sonrisa y siempre me gusta estar con él y siempre me trae, este, buenos recuerdos. ¿Hay un paisano que va a lanzar? Claro, no, sí, ojalá y siempre jugara yo cuando fichara él porque siempre me gusta echarle muchas ganas, bueno, con todos los pitchers, ¿no? Pero así con De La Rosa que aparte es un tremendo muchacho y me gustaría estar con él. ¿Y ese nuevo look, eh? Este, no, no, hombre, ahorita el pelo porque no me lo puedo agarrar, pero este, este nos lo dieron para el Día de las Madres y ahorita está tratando de tener un poquito de alegría Papi, Dios me lo bendiga adelante para Orgullo de México. Igualmente, igualmente que yo lo bendiga a todos.